Bueno, buenos días, mi nombre es Eduardo Ariel Cabral, pertenecemos al programa Solidario, estamos pintando el barrio Primero de Mayo y bueno, estamos trabajando acá para ayudar a la gente, que es la promesa que hizo el gobernador. Le damos las gracias por habernos dado trabajo también. Mi nombre es Sergio Regio, estoy como coordinador de pintura, trabajo acá en el área del barrio Primero de Mayo, en primer lugar quisiera agradecer al gobierno provincial, al doctor Alberto Rodríguez Sá, por dar nuestra gran oportunidad de poder ser miembro, parte de este plan de inclusión tan grande que ha afrontado y hemos visto resultados casi en el 100% del barrio, de que la gente está muy conforme con el cambio que se le ha dado. Gracias por ver el video.